¿Hay alguien de aquí que aún diga Germán Cabezas? ¿Quién es ese? Si es así, querido Wordpresser, querida Wordpresser, perdona que te diga, pero te falta rodaje, porque es la quinta vez en poco más de un año que presento a Germán Cabezas. Perdóname Germán, pero yo ya no sé hacer una presentación original. Germán Cabezas lleva desde hace ya muchos años, tampoco voy a decir cuántos, dedicado al mundo de las tics. Hace ya también unos cuantos años montó su primera tienda online, por tanto es alguien que sabe cómo funciona un e-commerce, qué es lo que hay que hacer para vender y lo que no, para no vender. Es experto en Wordpress, es freelance o autónomo, como queráis llamarlo, y se dedica a ayudarnos a hacer que nuestra página web salga en una de las primeras páginas, en la primera página de Google, porque ya sabéis que el mejor sitio para enterrar un cadáver es la segunda. Germán evita esas cositas. Hace páginas web muy chulas, efectivas y demás, y hoy nos va a hablar de uno de tantos trucos que hace falta para que la página web sea chula, pero también efectiva a la hora de posicionar. Y eso es las imágenes, la optimización de las imágenes. Nos va a hablar del tipo de formatos que hay y cuáles son las mejores para utilizar. Germán también es jugador local, muy, muy, muy local, porque es de aquí, de Collado Villalba, un asistente de un Wordpresser muy, muy habitual a la Wordpress, a la mitad de Wordpress Torrelodones, y como ya os he dicho, es la quinta vez que le presento. Así que es un magnífico y maravilloso ponente. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por haber elegido esta charla. Y bueno, a estas horas de la mañana yo creo que una charla de estas tan técnica podía, no sé, ser un poquito densa. Voy a intentar que sea ligerito y que cumpla vuestras expectativas. El título de la charla, los enigmas de las imágenes, viene de mi propia experiencia. O sea, cuando yo quiero manejar imágenes dentro de Wordpress, yo las cargo en mi Wordpress y luego Wordpress me las enseña como le da la gana. Y esto es una sensación que nos ha pasado un poquito a todos. Entonces, estos enigmas que hemos tenido teniendo, yo lo que os quiero enseñar es cómo he ido descubriendo la solución a estos enigmas. A ver si os vale para algo. Bueno, lo primero, yo no sé qué perfil tenéis. El primer enigma no tiene que ver con Wordpress. El primer enigma es conocer los formatos de imagen. Ya no sé si a lo mejor muchos de vosotros conocéis esto, pero si no voy a dar un pequeño repaso. Los tres primeros formatos que veis ahí, JP, PNG, KIF, llevan con nosotros mucho tiempo y son los que normalmente trabajamos o trabajamos hasta hace poquito. El último de abajo también lleva bastante tiempo, es el VG. Y ahora nos han venido estos nuevos formatos que son los que son marcados en azul, que son con los que queremos trabajar e incluso con los que ya podemos trabajar. Porque tenemos ahí a WebP. ¿Cuántos están trabajando con WebP ahora mismo? Bueno, pues entonces ya no hace falta que se explique nada. ¿Alguien se ha atrevido con el ABIF? Bueno, pues luego a lo mejor te pregunto ya a ti qué tal tu experiencia. Bueno, creo que viendo ya la gente que os habéis pegado con esto, quizás no hace falta repasar mucho aquí. SVG es un formato muy utilizado por los diseñadores gráficos. No sé si trabajáis mucho con él. Y bueno, quizás se sale un poquito, como es un formato de vectores, no es de mapa de bits, se va a salir un poquito de lo que vamos a hablar después. Vamos a hablar primero de WebP. WebP nos ha salvado la vida porque tenemos un formato que ocupa muy poquito, lo comprimimos, ocupa muy poquito, maneja transparencia y encima tiene animaciones. Nos cargamos de un plumazo los tres formatos que veamos toda la vida con un único formato. Entonces nos ha salvado la vida. Es estupendo. Ya no necesitamos esos formatos tan antiguos. ¿Qué nos aportan los siguientes formatos en azul? Aviv. ¿Qué nos aporta Aviv? Bueno, pues Aviv consigue hacer lo mismo que WebP con un poquito más de compresión, pesa un poquito menos, no demasiado menos, un poco menos, digamos medio elefante. Yo he puesto tres, lo he igualado, pero por no cargarme un elefante lo he dejado así. Realmente serían dos elefantes y medio, ¿no? Más o menos. Y es un formato que lo tengo puesto en rojo junto con otros, puesto porque WordPress no lo admite. No lo admite bien porque está restringido o bien porque no lo conoce todavía. 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 Aviv se supone que lo va a conocer dentro de cuatro días. Cuatro días. Dentro de cuatro días ese color rojo de Aviv va a pasar a color negro con respecto a WordPress. Entonces esto significa que se abre la veda y vamos a usar todos Aviv. Bueno, cuidadito. Yo probaría. Es un formato muy nuevo y es posible que os encontréis con cositas raras, con ciertos navegadores y tal. Yo, si tenemos un proyecto por delante de imágenes JP antiguas o PNG o GIF y los queremos pasar a Aviv, yo iría planificándolo, pero yo, cuidadito. Antes había que hacer muchas pruebas porque es muy nuevo. Había que probar que funciona bien con todos los navegadores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? JPG XL. Este es el último que se ha incorporado aquí a la tribu. Es un formato no conocido por WordPress y es un formato que no está prácticamente ahora soportado en ningún navegador. No sé si solamente Safari lo soporta. ¿Qué aporta este formato con respecto a Aviv? Bueno, llega a comprimir un poquito más que la Aviv, pero tiene unas ventajas más interesantes de lo que normalmente hablamos aquí, que es el nivel de compresión, etcétera, etcétera. Yo lo voy a contar en el siguiente enigma, porque es lo interesante de JPG XL. Este no está previsto todavía que lo soporte WordPress porque, de hecho, casi ningún navegador lo soporta y no sabemos cuándo se va a soportar, porque en el proyecto de JPG XL estaba participando Google y se retiró. Y Google es el dueño de Chromium, que es el motor de muchos navegadores que hay ahora, por ejemplo, de Edge, de Firefox o del propio Chrome de Google. Entonces, digamos que la cosa está ahí un poquito fastidiada. SVG, ¿por qué es un formato restringido? Porque es conocido. Este es del año 99, del siglo pasado. Bueno, SVG lo sabréis, ¿no? Yo si cargo en mi WordPress un SVG que no me va a dejar, ¿por qué no me deja? Porque puedo estar metiendo un virus a mi WordPress, un virus que lo meto en mi web y que lo despacho a todos los visitantes que me visitan la web, ¿vale? Yo creo que ese es el motivo. ¿Se puede anular esa restricción? Sí, se puede anular con plugins, no sé qué. Entonces, bueno, que seas consciente si lo anulas de lo que te estás jugando. Enigma 2, bueno, el manejo de lo que son las miniaturas en WordPress. Este es un enigma que hay gente que lo maneja y que hay gente que no lo maneja. ¿Por qué existen las miniaturas en WordPress? Simplemente por optimización. Yo cargo, cuando cargo las imágenes, pues cargo una imagen estupenda que me ocupa 5 megas, porque la quiero poner en un banner a toda pantalla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a nivel de rendimiento una imagen de 5 megas, bueno, puede ser complicado, ¿no? En algunos dispositivos, sobre todo móviles, que no tienen una velocidad tan rápida. Y entonces, lo que hace WordPress es que genera pequeñas miniaturas y la intención es, si yo tengo un dispositivo pequeño con una ventana pequeñita, solo voy a poder ver cosas de 300 por 300, porque voy a cargar una imagen de 5.000 por 5.000. No tiene sentido. Entonces, me hago copias más pequeñitas y luego intento, o intenta mi tema, o intenta mi CSS, coger la copia pequeñita que mejor se adapta a ese tamaño, ¿eh? Para procurar no tener que sobrecargar la red y hacerle esperar al visitante. En WordPress, el propio core de WordPress genera hasta 7 miniaturas, ahora, que son esas que veis ahí. Lo que veis ahí son los nombres de las miniaturas. Hay dos nombres que el nombre también indica el tamaño que tiene, ¿vale? Que son las 1.500 y pico, 2.000 y pico. Y luego hay una que es la escalada. El escal es un tope que ha puesto WordPress, esto de hace un par de 2019, creo. Esto no existía antes del 2019. WordPress no te va a dejar subir una imagen de 5.000 por 5.000. Sí, bueno, te la va a dejar, te la va a cargar en el hosting, pero no la va a utilizar. Va a hacer una copia que se llama Scaled. Ahí veis una lista, hay una lista de miniaturas. Abajo del todo está la imagen original, que es AA, es una imagen web P. Veis que ocupa 400 y pico. Bueno, veis la siguiente por arriba, la Scale. ¿Por qué? Ha generado la Scale porque se pasa de 2.560. Si cualquiera de sus longitudes se pasa, dice esto es una barbaridad y yo esto no te lo admito. Entonces va a utilizar la Scale. La otra no la va a hacer ni caso. Te la va a dejar guardadita ahí, pero no la va a hacer ni caso. Y todas las miniaturas van de ahí hacia abajo, todas las que tengas. Si veis ahí hay más miniaturas de la 7 que os he enseñado. ¿Por qué? Pues porque tanto los temas como los plugins pueden generar miniaturas adicionales. De hecho hay 10. Aparte de la 7, seguramente el tema ha generado una o dos miniaturas más y el plugin una miniatura más. Y luego, por curiosidad, el nivel de calidad de compresión que genera cuando genera las miniaturas es del 82%. Eso es lo que tiene fijado WordPress por defecto. ¿Vale? ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar con plugin. Bueno, ahora empezamos con los enigmas de verdad. Yo he metido una imagen estupenda de 3.000 por 1.700. Y luego cuando la veo en la web como que no se ve, no sé, me baja la calidad, no lo veo bien, no lo veo. Bueno, pues os lo he explicado antes. WordPress lo va a cortar a 2.560 por 2.560 el lado que se pase. Luego lo escala, lo recoge, lo te lo deja deformado y al 82% de calidad. Si tú la imagen la metes al 90%, no solo te va a bajar la resolución de la imagen, sino que te va a bajar la calidad de la imagen. Al 82%, si la tienes muy alta, pues a lo mejor notas ahí también algo. Esto se puede cambiar, por lo que os he dicho antes, se puede cambiar por programación y por plugin. ¿Te he dado? ¿Lo he apagado? No sé qué he hecho. Ah, vale. Yo ya me iba a casa. Vamos a ver. Muy bien, ¿no? No me he saltado ninguna. Bien. Bueno, ahí, sobre el tema de las miniaturas. ¿Por qué algunas miniaturas me salen, me recortan, de pronto me recortan la imagen? Y yo no quiero. Bueno, porque cuando se definen las miniaturas en WordPress, hay dos tipos de miniaturas. Una que son las que son proporcionales y otra que son las que recortan. ¿Qué significa esto? Que si yo meto una imagen, imaginaros, en modo portarretrato y mi tema tiene previsto que esa imagen se enseñe en modo horizontal, pues ¿cómo encaja eso? Pues hay dos maneras. O te la reduce proporcionalmente para meterlo ahí, te va a quedar muy chiquitita, o te la recorta. Y lo que hace es recortar un trozo desde el centro normalmente para que encaje ahí. Eso donde está indicado en la propia miniatura, al igual que está puesto el tamaño, está indicado si recorta o si escala proporcionalmente. El quinto nisma. Cargo la imagen y la veo borrosa. No sé si tengo que ir a la óptica o qué es lo que está pasando. Bueno, pues lo que ha ocurrido, seguramente, esto puede venir de un cambio de tema. Tienes una miniatura antigua con un tamaño, ahora has cambiado el tema y esa miniatura ha cambiado de tamaño, no ha regenerado las miniaturas y ahora el hueco que tenía previsto para enseñar esa imagen es mucho más grande que antes. Entonces, según el tema o el CSS que tenga, tiene una instrucción de decir, relléname completamente el hueco que tengo con la imagen que me da. Si me la da muy chiquitita, lo que hace es que hace un zoom tan grande que lo pixela. Primero lo emborrona y si es brutal de diferenciar de tamaño imagen, te lo pixela directamente. Entonces, pues bueno, hay que escalar esa imagen original que tienes a un tamaño o regenerar la miniatura, porque probablemente sea una miniatura. El sexto enigma. Me aparecen las imágenes deformadas o bien me parecen como las pinturas del greco o como las de... Bueno, esto que... ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, seguramente la miniatura, esto ocurre también en miniaturas, sobre todo, está fallando la relación de aspecto, ¿no? La relación de aspecto significa... ¿Os acordáis de las telas antiguas de rayos catódicos? La relación de aspecto a la pantalla era cuatro tercios, o sea, el largo era de cuatro y la altura era de tres. Ahora las pantallas son de 16 por 9. Bueno, pues resulta que mi foto original es de 4 por 3 y lo que espera mi tema es que sean de 16 por 9. ¿Qué es lo que hace? Por igual que antes, intenta rellenar el hueco. Como la altura es igual, pues dice, por lo relleno a lo ancho y ¡plaz! Y te la rellena a lo ancho. Esto seguramente, si regeneras las miniaturas, lo puedes conseguir arreglar. Si no se consigue, tienes que coger la imagen original y darle la relación de aspecto que considera. Que se considere. O bien rellenando con blanco, con transparencia, los lados que se han quedado pequeños, o bien recortando para ajustarlo. ¿Vale? Otro enigma. Colores extraños. No sé si llegáis a verlo, ¿no? Porque no es... Si os fijáis en el color verde de la manzana, abajo aparecen como, bueno, pues como algo raro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues aquí hemos hecho, hemos aplicado algún plugin de optimización de imágenes o hemos hecho un cambio de formato y hemos aplicado una compresión muy bestia. O sea, queremos comprimir a lo bestia para que me ocupe lo menos posible de la imagen. Bueno, pues el plugin o la herramienta que he utilizado dice, ¿ah, lo quieres a lo bestia? Pues te va a enterar. Ha cogido y dice, me voy a cargar la mitad de los colores que hay aquí. Entonces, al desaparecer la mitad de los colores que hay, te va a ocupar menos la imagen. ¿Pero qué ha pasado? Que esta imagen, que tiene tantos colores verdes, hay un mogollón de tonos de verde. Son colores diferentes. Hay mogollón de tonos de verdes. Pues yo me he quedado con 10 y entonces produce ese efecto. Si os fijáis, hay una pequeña sombra en el original abajo, una pequeña sombrita debajo de la manzana y se la ha cargado totalmente. Porque es un color que dice, este color, ¿para qué? Fuera, se la ha cepillado. Bueno, pues hay que ajustar esos parámetros de compresión, ese plugin que es tan intenso en eso. Bueno, porque es que se relaje un poquito y que me deje los colores como estaban. Fondo incorrecto. Yo meto mi imagen y de pronto me aparece aquí de color negro o rojo. ¿Esto qué ha pasado? Bueno, pues que has perdido el canal de transparencia. Tú tenías una imagen original que era un PNG con transparencia y algo ha pasado, has cambiado de formato, has hecho un cambio, un plugin que te ha cambiado de formato, que hay plugins que te cambian de formato y hay algún parámetro que pone transparencia sí o no, te conserva la transparencia sí o no, no la has respetado y se la ha cargado. Cuando se carga la transparencia le tiene que aplicar un color. Puede ser el blanco que porque salida te valga y no lo notes o el negro o el que le dé la gana. Entonces simplemente hay que respetar los formatos y si cambias de un formato a otro, primero que admita transparencia y decirle que por favor respete la transparencia del formato que vienes. Bueno, estos son algunos plugins que te pueden ayudar a regenerar las imágenes, a saber qué tamaños tengo de miniaturas. Mira, esa imagen que veis ahí es utilizando el primer plugin de Image Regenerate Select and Select Crop Settings. Tiene una opción en que la activas y te enseña con colorines las miniaturas que está utilizando en tu página. Es una página de un producto. De un WooCommerce. A cada miniatura le da un colorín. No lo veis porque el texto es en blanco y no se ve. Y te pone con texto el nombre de la miniatura y el tamaño. Entonces tú puedes detectar tu tema, qué miniatura se está y qué tamaño se espera para comprobar que lo estás ajustando bien. Y luego abajo hay herramientas de conversión de formatos. Herramientas no, plugins de conversión de formatos. ¿Vale? Que algunas las conoceréis. Y luego herramientas para adaptar las imágenes. A mí me gusta darle a WordPress las cosas un poco, digamos, tener yo un poquito más el control y no dejarle a WordPress que haga lo que le dé la gana, sino si hay una relación de aspecto que no cuadra, yo sé que antes de meterlo en WordPress lo intento apañar yo desde Photoshop o desde Ging o la herramienta que usemos. Porque así sé más o menos lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues aquí hay algunas herramientas. El propio WordPress te permite también recortar las imágenes que has cargado, te las permite reducir, cambiar el aspecto y recortarla. A mí no me gusta porque genera muchas copias internas en el hosting y luego como hagas un recorte de una y luego un recorte del recorte, ya no se acuerda cuál es la primera, vuelves para atrás y te deja una porquería que nunca se limpia y se queda ahí por los siglos de los siglos. Programas de escritorio como Photoshop, Ging, XM Convert, hay los que utilicéis, ¿no? Y luego online, esa herramienta es muy, si no la conocéis es Quartz, no sé si la habéis utilizado, es una herramienta fantástica para saber un formato, si lo convierto a otro, cuánto gano en, es una herramienta de Google, creo, cuánto gano en compresión y te deja verla con una barra de estas, deja ver las diferencias que hay en calidad y es estupenda, gratuita y te permite descargar la foto que estás cambiando, maneja un montón de parámetros, etcétera, etcétera. Y luego escaladores de inteligencia artificial, algo de inteligencia artificial tenía que meter aquí. Vamos a ver, si tienes una imagen original que es muy, muy pequeña y te sale borrasa porque es que no la tienes más grande, sabemos que la podemos escalar, ¿no? Con Photoshop y tal, que es un escalador algorítmico, pero ahora tenemos la inteligencia artificial. La verdad es que el problema que tienes es que algunas veces es demasiado creativa, pero bueno, hay mogollón. Yo estos programas los saqué hace un par de meses, seguro que si ahora miro, salen como setas, seguro que hay 7, 8 mejores que estos, ¿no? Tanto de escritorio como online. Entonces yo una imagen que tengo de 500 por 500, la quiero poner en grande y la puedo pasar a 2000 por 2000 con un escalador de IA y salen algunas estupendas. Lo que ocurre es que eso, algunas que son demasiado creativas y a lo mejor le paso una imagen, por ejemplo, de mi foto y te la convierte como una especie de dibujo animado, ¿no? Algo de esto. Bueno, esto está hecha posta, ¿no? Está hecha posta, sí. Pero esto es lo que podéis encontrar si haces un escalado muy bestia, tal que te aplica como una creatividad. De hecho, algunos tienen un parámetro que dicen, te lo hago como tipo Picasso o tipo no sé qué, pero bueno, te puede venir bien para un caso de estos. Y bueno, ahí estoy. Si me necesitáis para algo, pues ya me ha presentado Lidia, no voy a leer todo eso. Pues nada más. Espero que os haya gustado y ya me preguntáis lo que queráis y ya veremos si os respondo. No tenemos que ir a comer, ¿no? Ay, qué lástima. Hola, Germán. Gracias por tu charla. Una pregunta. Yo normalmente trabajo con Photoshop. Perdona, no te localizo. Aquí. Normalmente trabajo con Photoshop y hago casi todo por lotes de imágenes, sobre todo cuando tengo e-commerce que tiene mucho volumen de imagen. Para el tema de WebP, ¿cómo recomendarías tú el proceso para evitar plugins? ¿Te refieres a convertir por bloques? Sí, porque Photoshop por defecto no puedes exportar las imágenes en lotes. Sí. En formato optimizado para web sería JPG, con compresión, pero no tiene la opción de WebP. Mira, creo que en IOS tiene XnConver, que es a la mitad por ramas, Photoshop, XnConver. Creo que esta utilidad la tienes, tú trabajas con Mac, creo que está en IOS también y es un conversor batch. Tú te coges, le dices, este directorio, este directorio, y luego le indica los parámetros de a qué formato tiene todos los formatos. Quieres convertir, te lo comete de una atacada. Sí, sí. Es que no conozco Photoshop, no lo sé. No lo sé. A ti. Buenas, gracias por la charla. Yo, por costumbre, cuando viene una instalación de WordPress por defecto, lo que hago es cambiar todas las medidas que trae WordPress a proporcional. Entonces, yo entiendo, que a lo mejor no es así, que si yo tengo, si no lo toco y están, digamos, las imágenes con un tamaño definido y se va a producir ese recorte, todos los tamaños pequeños que va a hacer todas las miniaturas pequeñas están recortadas y la media query es muy pequeña y no se adapta, salvo que el tema, la nombre de forma específica, sea usar la grande. Entonces, hay una mala optimización del tamaño de las imágenes. Es verdad que cuando no consigue seleccionar la miniatura, por el problema que sea, porque no encuentra el fichero de la miniatura, lo que sea, es lo que va a hacer, se va a ir a la foto original y te va a sacar la grande. No sé si te he entendido bien, cuando le indicas a una miniatura que recorte, no significa que todas las miniaturas te las recorten. Tú puedes decir que recorte o no cada una de las miniaturas. Sí, me refería a que, por defecto, en una instalación de WordPress, todas las imágenes, no sé ahora, porque hace mucho que no lo toco, pero por defecto, es 1500x1500, 1200x1200, 600x600, 300x300, con lo cual todas se recortan si tú no lo tocas. Con lo cual, si yo metía una muy apaisada, y tenía una resolución de móvil, me iba a utilizar la original porque todas estaban recortadas y no le iba a mostrar la pequeña de 300x300 porque era cuadrada. No, 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 no debería de hacer eso. No debería de hacer eso. Si le cuadra el tamaño de la medida más larga, debería de usártela. Claro, pero todas son pequeñas cuadradas y yo le he metido una rectangular, salvo que tú lo cambies en la definición de los parámetros. Es que tendrías que, vamos a ver, en el tema, debería, en el tema o el plugin o donde haga la miniatura. Pero, aparte del tema, te quiero decir cualquier, la imagen destacada de un post normal de 2023, de lo que quieras. O sea, sin entrar en nada específico, raro de, si tú metes una paisada, todas vienen por defecto en cuadradas, te va a coger la original, con lo cual, digamos, realmente la función de miniaturas en ese aspecto, o sea, porque tú lo cambies, no hace una optimización para el tema de rendimiento, es lo que me quiero referir. Es verdad que algunas veces, no sé, no sé si es culpa del tema o, no sé, o tengo un plan WordPress que en cuanto encuentras el más mínimo problema, te va a coger, te coge la misma pasada, con veces tampoco lo he entendido porque lo hace, pero, en teoría no debe de funcionar como tú dices, eso es que hay algún, habría algún problemilla ahí, pero, pero que me ha pasado a mí también, ese enigma no lo he conseguido averiguar. Siempre lo cambio, el tamaño que sea, cero, no sé qué, cero, te va a hacer el proporcional que tú subes, con lo cual entonces tienes una optimización de tamaño, pero si no haces eso, se generan muchos tamaños que luego no se usan en realidad. Quiero decir, porque al final, ¿de qué me sirve tener siete miniaturas cuadradas cuando yo estoy subiendo todas horizontales, o sea, muy apaisadas? No se usan, en realidad no se muestran porque luego cuando tienes un móvil lo que te hace es mostrar la apaisada, porque lo que quieres es, tú has puesto la foto destacada apaisada, te lo voy a mostrar, luego estás usando un espacio en hosting si no tienes la precaución de cambiar los ajustes generales de imagen, que no, era por eso que si, no sé si una forma de esa optimización mejorarla o algo. Bueno, por ejemplo, lo de que se quede toda esa basurilla ahí, eso es un problema también, porque vas cambiando de tema y eso, el siguiente tema no te borra lo que ha dejado la anterior y sí, ahí tienes que utilizar otras herramientas para borrarlo, no te queda más remedio. Eso es lo que yo llamo los rastrojos, que son esas cosas que se quedan ahí, que un momento sirvieron en la vida, pero luego ya no sirvieron, pero nadie se ha ocupado de recogerlo. Claro. En el caso de editar una web en el que está todo en JPG y lo vamos a cambiar a WebP, entiendo por lo que has dicho que tu método preferido sería hacerlo a mano y subir las imágenes de nuevo en vez de usar los típicos plugins que te lo convierten y demás. No. Porque mi pregunta es si eso es... vamos a ver, si lo puedes preparar, vamos a ver, yo he utilizado plugins, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque nunca te van a hacer el 100% bien. O sea, primero, hazte un backup de las imágenes originales, eso para empezar, porque te va a hacer falta sí o sí, porque los plugins hacen su trabajo pero no te van a convertir el 100% de las imágenes, se quedarán imágenes en JPG. Tiene su motivo y su explicación, es un enigma que les podría explicar por qué, pero vas a tener que convertir algunas pequeñas imágenes tú a mano, ¿vale? No es necesario que las hagas tú a mano desde fuera, puedes usar un plugin, pero siempre ten una copia por lo menos del directorio de imágenes porque es que yo cuando lo he hecho, que lo he hecho dos o tres veces, siempre he tenido que hacerlo a mano ciertas imágenes, siempre. Porque estos plugins que al final te dejan dos copias, te dejan las dos versiones y lo muestran según el navegador, si tú vas a migrar en una web, eso, digamos, va a mejorar el SEO en el sentido de que no elimina todas las imágenes y las vuelve a subir o eso da igual. Vamos a ver, eso que hacen los plugins ha servido, por ejemplo, con WESP ya no es necesario porque ya todos los navegadores utilizan WESP y si hay alguien que se conecta con Explorer, pues que, señor, que cambie, ¿vale? Entonces, alguno de esos plugins que te he puesto es capaz de eliminar la versión anterior JPA y de dejarte solamente en la WESP. Hay que andar con mucho tiento porque borra, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos más en detalle. Eso, lo aplacemos para luego. Muchísimas gracias, Germán. Nada. nos vemos en el próximo video. Chau. Gracias.